La Dirección de Investigaciones Criminales, en medio de persecución, apresó a los integrantes de una banda dedicada a cometer diversos hechos delictivos en la zona. Se trata de Christopher Jiménez, residente en el sector El Ciruelillo, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, y otro joven cuya identidad no ha sido ofrecida. Al momento de su detención, manifestaron. La Dirección de Investigaciones Criminales, en medio de persecución, en medio de la requisa realizada, le ocuparon varios objetos, entre estos, tres celulares de diferentes marcas, una cartera, 27 porciones de marihuana, y al momento del hecho, se desplazaban a bordo de un carro color gris, marca Sonata. Al Comando Noreste también se presentó el nombrado Casimiro Martínez, residente infantino Cotuí, que en horas antes había sido asaltado por estos sujetos para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.